Producciones musicales del Pueblo para el Pueblo La herencia del arpa y violín Ayer, hoy y siempre contigo Ya pita de coscay, pa' un casamba no chay Ya pita de coscay, pa' un ca' un ca' chay Ay, pita de reja'i que, chay pita de un cascay que Ay, pita de reja'i que, chay pita de un cascay que Sin vergüenza, caracuña Sin vergüenza, caracuña Ya pita de coscay, pa' un casamba no chay Sin vergüenza, caracuña Ay, pita de reja'i que, chay pita de un cascay que Ay, pita de reja'i que, chay pita de un cascay que Sin vergüenza, caracuña Sin vergüenza, caracuña Ay, pita de un cascay que, chay pita de un cascay que Ancha en la chatra, chay pita de un cascay que Estrella de Mayobamba, pero ama guajacin, ancha Ancha en la capa, chay pita de un cascay Mamai ke mandacho, atukamorukai ke Daitai ke mandacho, atukamorukai ke Amai mamai nespa, rapiachi mwachikanki Daitai, taitai nespa, rapiachi mwachikanki Sem vergüenza, caracuña Sem vergüenza, caracuña Sem vergüenza, caracuña Mamai ke mandacho, atukamorukai ke Daitai ke mandacho, bussakamorukai ke Mamai nespa, rapiachi mwachikanki Daitai, taitai nespa, rapiachi mwachikanki Sem vergüenza, atukamorukai ke Sem vergüenza, atukamorukai ke ¡Gracias! 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 Estrellita Estrellita Estrellita